...México sobre todo vuelva a renacer, que vuelva a tener fuerza y que deje de alguna manera huella en las generaciones futuras. Les agradezco mucho, les doy la palabra a Juan Cú, que es nuestro presentador aquí de lujo para esta publicación. Muchas gracias. Un libro, pues, arriesgando el oficio. ¿Qué es el oficio? Pues todo lo que has aprendido y si sale mal, pues, mi amor. Ese es el arriesgarse. Si te arriesgas tú, pierdes y hasta pierdes la amistad. Ese es el juego. Dice, Mucho ruido de Janitzo Villamán. El poemario Mucho ruido de Janitzo Villamán se considera de lo siguiente. Pongo una cita textual, dice George Renau, prefacio al Daniel Achim, médico, eduado por los 73, traducción, Cardoso y Garabón. Dice lo siguiente. Hablando del libro, por supuesto, de Mucho ruido. La forma lingüística está regida, más de lo que en general se cree, por los principios consecutivos de la lengua. La base de toda prosodia es la repetición. Por causas muy variadas, pero en general lingüísticas, muchos pueblos se detienen en diferentes fases de esa evolución prosódica. El estado caracterizado por el empleo de lo que se ha llamado el paralelismo, es decir, la repetición de las ideas idénticas o muy cercanas como los mismos términos o muy semejantes, casi como toda la América indígena, empleó y emplea el paralelismo. ¿Para qué y cómo? No se sabe. Así está puesta como paralelismo la Biblia y sobre todo los antiguos textos, no me dejará mentir, Janicio, los antiguos textos griegos, prehuméricos, y es que conocemos algunos, por supuesto, y claro, nosotros nos hablan de algunos de ellos, pero no los tenemos en la mano, pero es muy probable que el paralelismo haya funcionado también de esa manera. Y es lo que yo encontré en este libro de Mucho Ruido, de Janicio Villamar. Hay un paralelismo y nos explicará próximamente el autor esto que estoy diciendo y tendré que explicarlo, si no callarme la boca. Dice luego, en otro plano de interpretación, el poemario de Mucho Ruido, de Janicio Villamar, Octavio Paz decía lo siguiente, en el prólogo de Arco de la Liga, algo así como, en la vida uno escribe seis o siete versos, y con eso sería suficiente. Octavio Paz exagera. Hay grandes versos que llegarán nunca a olvidarse. Otros, menos importantes, están relacionados con aquellos grandes para darles la relevancia inaudita, o sea, los versos mayores. Y otros, versos de paso, que hacen contrastar a los versos mayores y menores, para que en el conjunto y visión de la lectura del poema, esté la unidad general para señalar ya, no un conjunto de versos, sino un poema vivo, funcional, único e inamitable. Personal y congruente. La poesía estaría relacionada y subyace en cada uno de los elementos incluidos en el poema. Poesía este como la extraña fragancia expelida por el objeto que es el poema. Los mejores versos del poemario Mucho ruido de Jaín Subillamal son Más en flor está la serie de palabra, no de flores y frutos al siglo encadenados hables, callarme a mi piel en que en ti se enciende, voz que quiebra el silencio los de mis labios. Es que está así. Callame de las manos el infalible tacto. Agua que cae contra el suelo, firme y en ruido estalla. ¿Estoy acaso entre las palabras que a ti te ocupan? ¿Acaso entre la piel de tu piel te esprende? ¿Acaso soy la llama a cualquier hora y significado acaso? ¿Piel que se inventa a cada de tus labios la palabra? Soy, al fin, vos en este desierto a predicar aprende. Soy sombra y mi ruido, entre ti las llamas llego. Mas en tu voz la palabra que en mí florece, en tu voz la flor que en mí empalabrece, Soy de las llamas crepitar del silencio. El río que tu piel me origina, el río que me causa es, tu voz que en mí sonar no para. Terminando, ¿cuál sería la recomendación de este libro? El libro Mucho ruido de Jalisco y Llamán. Es una impetrafonía, impetrafonía, es decir, impetra, solicita, invoca a los sonidos. Muchos ruidos, los muchos, perdón, muchos ruidos, los sonidos perpetuos del mundo, las fonías calladas que en su desiliente sobre la tierra, un poeta las anima, de tensión permanente, los invoca a través de una insistencia de cañer las variantes tonalidades del arpa, su instrumento. Luego los ajusta, los afina, encuentra la cadencia sobre el ritmo, el baile o la danza primigenios, los sonidos de luz que emiten los fulgores siderales, como lo deseaba Nietzsche, de alguna forma en su libro El nacimiento de la tragedia. La melodía es fruto cantante que la armonía del mundo demanda. Gracias.